Debo recordar que en la última edición de la Liga Nacional, un equipo arequipeño llegó a la final, efectivamente San José, y fue una fina fiesta. Eso da muestra de que en los últimos años las brechas entre Lima, que tradicionalmente tienen los equipos más fuertes, y las ciudades del interior se están cerrando. Esto ocurre cuando las distintas provincias, en base a un plan, son motivadas para fomentar el deporte. ¿Y cómo se les motiva? Por ejemplo, convirtiéndolas en sede de torneos importantes. Y eso es, justamente, lo que ha sucedido con la ciudad de Huaraz, que albergará el próximo Campeonato Nacional Sub-17. Huaraz es una ciudad de mucho básquet, una ciudad basquetbolera por tradición, y ellos trabajan con una liga. En Ancach está no solamente la Liga Huaraz, está también la Liga Chimbote, y hay constante y permanente participación y competencia entre las ciudades. Qué bonito que nos estén dando la oportunidad a nosotros de ser una de las tantas sedes que se va a dar a nivel nacional, y para nosotros es un orgullo y una felicidad de que el básquet esté de la mano con esta región. El torneo empezará en dos semanas, y contará con 12 ciudades participantes. La duración será solo de cuatro días, aunque podría ser tiempo suficiente, para que muchos basquetbolistas demuestren sus cualidades, y en consecuencia, aparezca la oportunidad de sus vidas. La duración será solo de cuatro días, y en consecuencia, aparezca la oportunidad de sus vidas.